El día de hoy a sugerencia investigativa de la FIALCC se ha producido una inspección técnica ocular la cual nos está dando mayores herramientas con relación a la verificación misma de la denuncia en un principio y luego de la declaración informativa de uno de los testigos. Con esto hay un 95% de que tenemos al autor del hecho. ¿La gente estaba molesta, enardecida? Es un producto normal, siempre hay un exceso de las personas, mucho más cuando la persona es del barrio, entonces son reacciones naturales. ¿La policía también tiene que resguardar la integridad de los imputados? Toda persona privada de libertad también tiene sus derechos. Lo ha empujado contra la pared, ha habido golpes, ha habido forcejeos y él culmina golpeándolo contra la pared, cae al suelo y de ahí tenemos el TEC en la cabeza. ¿Qué ha participado en la pelea? Tenían ya problemas anteriores, conforme manifiestan de pago de alquileres y otros reclamos por parte del propietario, en este caso la víctima. Y aducido a eso de que él hubiera generado alguna molestia presuntamente de los que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, genera esta reacción. ¿Fue golpeado por una sola persona? Al parecer, de acuerdo a las declaraciones y como él ha confesado, sí. Estamos en eso. ¿Tiene los vecinos que están enardecidos, no? Bueno, esto es normal, ¿no? Ante la reacción, de acuerdo a los antecedentes se tiene, ¿no? Que es una persona que era conocida, tranquila y son los familiares, ¿no? Que están pidiendo justicia. ¿Tiene antecedentes del homicida, el presunto homicida? No, no, no tiene. Estamos, pero de todas formas, solicitando para ver qué es lo que nos reportan, ¿no? Gracias. 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 Gracias.